Gracias. 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 Gracias por la invitación y por reunirnos en este día, en este magnífico día para celebrar a Nelly Campobello a través de la revista Estrépito, llena de juventud, de energía y de constantes innovaciones. Pues muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en este evento en el que celebramos el cumpleaños 121 de Francisca Moya Luna, mejor conocida como Nelly Campobello. Pues como innovadora de pies a cabeza que fue esta excepcional mujer, así se autonombró. Nelly Campobello es una de las creadoras más polifacéticas de la literatura mexicana del siglo XX. Fue bailarina, coreógrafa, poeta, novelista, periodista y maestra de danza. Es decir, una sólida columna de la cultura nacional. En 1929 se dio a conocer como poeta con su libro Yo, Versos, el único de sus textos firmado por Francisca. Los demás los publicó bajo el nombre de Nelly Campobello. Dos años después apareció Cartucho, relatos de la lucha en el norte de México. La única novela escrita por una mujer sobre la revolución de 1910. Sin duda alguna, Cartucho es uno de los libros más importantes de la literatura universal. No solo por hacer un retrato humano del movimiento armado, sino por la manera vanguardista e intimista con que la autora recrea de manera imparcial la lucha por la libertad y la justicia de los olvidados del poder. En 1937 Le rindió un homenaje a Rafaela Luna, su madre, en Las manos de mamá. Un texto en donde construye a través de amorosas semblanzas, su vida y la de sus hermanos, al lado de su progenitor. Gracias a este libro, gracias a las manos de mamá, sabemos por qué en Nelly Campobello se conjugaron el libre albedrío. La autodeterminación, la valentía ante la adversidad y, sobre todo, la bondad y la empatía por la humanidad. De Rafaela emergió el alimento que forjó el espíritu rebelde y creador de su hija Francisca, Nelly Campobello. Después aparecieron otras de sus obras, entre ellas, Tres poemas, en 1957, Ritmos indígenas, en 1940, en donde, al lado de su hermana Gloria, rescató los bailes autóctonos que han enriquecido nuestras tradiciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y ese mismo año, de 1940, dio a conocer también sus apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa. En su incansable lucha por desmantelar la leyenda negra de los oportunistas en contra del general de la División del Norte, para darle a Pancho Villa el lugar digno que se merece en nuestra historia. La pluma crítica y aguerrida de Nelly Campobello nunca se detuvo, al igual que sus pies de bailarina. Como docente y directora de la Escuela Nacional de Danza, formó bailarines desde 1932 hasta principios de los años 80, es decir, a lo largo de cinco décadas. Por esto y mucho más, Nelly Campobello es una columna de hierro que sostiene, como pocos, nuestra cultura nacional. Hoy yo quiero celebrarla con dos poemas de su primer libro, Yo, Versos, El volumen con el que ingresó al mundo de las letras en 1929. Para ello, voy a leer dos poemas. El primero se titula Ella y yo. Esta composición abre precisamente el poemario. Ella y yo. Vamos al campo, hermana, a correr por los caminos, a tirar piedras a los pájaros, a bailar, a cantar, gritarle al viento, reír con el cielo, a pelear con los árboles y vencerlos, a matar las mariposas y cortar todas las flores. Vamos al campo, hermana, brincaremos los arroyos, nos burlaremos de las peñas, saltando por encima de ellas. Llegaremos al cerro, al más alto y orgulloso. Allí nos detendremos, triunfantes, plenas de luz, riéndonos de todo, como dos soberbias, y mirándoles en la cara, pediremos perdón a las estrellas. En estos primeros versos, Francisca describe las travesuras de dos niñas en estado primigenio. La voz lírica invita a su hermana a ir al campo, a escapar de las reglas sociales en búsqueda de autonomía, coraje y entereza. Una vez que logren derrotar el miedo, vencer a los árboles, es decir, los obstáculos, serán ellas mismas. Entonces, arribarán a la cúspide del cerro más alto. Y soberbias, porque se han atrevido y han ganado la batalla, libres de prejuicios, le pedirán perdón a las estrellas por su desacato y rebeldía. Pero el perdón no se lo van a pedir a la humanidad, sino a un elemento del universo, a una entidad cósmica, metafísica, que comprenderá la necesidad de su insurgencia para poder alcanzar la individuación y la libertad. Con gran lirismo, Nelly encapsula su deseo de adquirir el triunfo y el reconocimiento a su talento, pues ella no representa a la mujer convencional, recatada y obediente, sombra del varón. No, todo lo contrario. Nelly defiende su derecho a desarrollar su potencia creadora a partir de su propio yo. El otro poema que me invita a celebrarla se titula Fuerza Montañas Grandeza Así Sin comas Sin conjunciones Fuerza Montañas Grandeza Un poema Todos sus poemas son tan musicales. Bueno, este poema dice Fui corriendo a derribar montañas Estaba ebrio de grandeza mi cerebro y de fuerza mi cuerpo Va a haber desbordamiento de fuerza les decía a mi paso y voy a derribar cerros con mis manos Miren cómo puedo echar abajo los árboles volver los pedazos Son mis manos rojas que me obedecieron Mas ellas se volvieron pálidas para pedir perdón por la audacia No quiero manos pálidas que pidan perdón al cielo Las quiero rojas para derribar cerros Que venga el desbordamiento de fuerza y de grandeza Manos rojas para derribar cerros Manos que no se sorprendan de tener cerebro fuerza montañas grandeza en este poema la voz hablante expone su deseo ardiente por destruir los arcaicos preceptos patriarcales que la obligan a pedir perdón al desobedecer pero de inmediato comprende la férula sobre su yo y después de derribar cerros y árboles símbolos de las ataduras de la tiranía machista no quiere manos pálidas virginales sumisas asexuadas sacrificadas ella ambiciona manos rojas fuertes propias amotinadas levantiscas mediante las inécdotas que la poeta proclama su emancipación de las leyes opresivas las manos simbolizan su cuerpo entero y también su cerebro esto es sus desplazamientos corporales indómitos para descubrir el mundo y sus ideas renovadoras muchas gracias esa es mi participación muchas gracias pati por introducirnos a la obra poética de nelly campovello bueno por ahí hay un poema que quedé encantado con ese poema porque es rebeldía pura ya después vamos comentando y ese poema posiblemente lo leamos en otra ocasión para seguir con el programa vamos a pasar con claudia godoy quien también nos va a compartir un poco sobre la obra de nelly campovello y otra faceta de su escritura claudia godoy es de zapopan jalisco nació en el 2002 es actual estudiante de la licenciatura en escritura creativa y editora de la revista literaria estrépito ganadora en creadores literarios film 2019 en la categoría de poesía y finalista en luminaria poesía 2021 con publicaciones en el proyecto editorial gran muchas gracias claudia por estar presente se otorga la palabra hola buenas noches a todos todos los que nos acompañan el día de hoy y bueno como bien mencionó José el día de hoy yo les voy a compartir un pequeño fragmento un pequeño vistazo de cartucho uno de de los libros más importantes dentro de la carrera de Nelly como escritora y bueno preferiría comentarles o leerles primero el fragmento esta pequeña fotografía que me gusta llamarlos así porque me parece que los elementos o los vamos a decir los capítulos por alguna manera llamarlos así que están dentro de cartucho parecieran como momentos colocados sobre sobre la mesa para ser apreciados instantes donde la violencia saca una bala una bala por aquí y una bala por allá es bellísimo pero bueno preferiría compartirles primero el fragmento que he seleccionado este fragmento se titula Zafiro y Sequiel y dice así Zafiro y Sequiel dos mayos amigos míos indios de San Pablo de Vallesa no hablaban español y se hacían entender a señas eran blancos con ojos azules el pelo largo grandes zapatones que daban la impresión de pesarles diez kilos todos los días pasaban frente a la casa y yo los asustaba echándoles chorros de agua como una jeringa de esas con que se curan los caballos me daba risa ver cómo se les hacía el pelo cuando corrían los zapatos me parecían dos casas arrastradas torpemente una mañana fría fría me dicen al salir de mi casa oye ya fusilaron a sequiel y su hermano allá están tirados afuera del camposanto ya no hay nadie en el cuartel no me saltó el corazón ni me asusté ni me dio curiosidad por eso corrí los encontré uno al lado del otro sequiel boca abajo y su hermano mirando al cielo tenían los ojos abiertos muy azules empañados parecía como si hubieran llorado no les puede preguntar nada les conté los balazos volteé la cabeza de sequiel le limpié la tierra del lado derecho de su cara me conmoví un poquito y me dije dentro de mi corazón tres y muchas veces pobrecitos pobrecitos la sangre se había alado la junté y se la metí en la bolsa de su saco azul de borrón eran como cristalitos rojos que ya no se volverían ni los calientes de sangre les vi los zapatos estaban polvosos ya no me parecían casas hoy eran unos cueros negros que no me podían decir nada de mis amigos quebré la jeringa y y ese es el fragmento de zafiro y sequiel que he decidido compartirles el día de hoy sobre cartucho como bien mencionó patricia hace ratito este es uno de los libros más importantes dentro de la carrera de Nelly y pues para contextualizar un poquito cartucho este nos narra la experiencia de la revolución mexicana desde los ojos de una niña desde estos ojos inocentes que no juzgan que viven y que han crecido con la violencia de la revolución y bueno he elegido este fragmento en particular porque me parece que dentro de cartucho es el primer momento donde la voz narrativa que es la niña se es apuntada vamos a decirlo directamente con el rifle que ha estado asesinando y matando a los personajes que antes de ese relato rodean su casa su pueblo el lugar donde ella vive porque cartucho nos va narrando al inicio lo que escuchamos que le pasó al mayo de allá lo que sucedió en el cuartel de allá la matazón que sucedió en el lago es decir episodios que podrían parecer un poquito lejanos a la voz narrativa pero que al final de cuentas repercuten en su vida cotidiana y de pronto llegamos a Zafir Ezequiel que es uno de los momentos vamos a decir donde diría yo que la bala le pasó rozando el hombro a la voz narrativa porque le sucedió a sus amigos a sus amigos los mataron quedaron ahí tirados nada más despojados pareciera que despojados de todo símbolo símbolo de toda característica de identidad y esto lo vemos en la manera en la que Nelly y la voz narrativa de este texto enuncian a los amiguitos porque hay una frase que me parece bellísima y que creo que es lo que nos da esta impresión que está al inicio del texto donde dice los zapatos me parecían dos casas arrastradas tortamente es decir esas personas a los que les tiro agua esas personas que pasan por mi casa que se volvieron mis amigos solamente por tirarles un chorrito de agua son también personas que tienen que piensan que sienten y cuando nos transportamos hacia el final del texto hay otra frase que me parece hermosa donde dice les vi los zapatos estaban polvosos ya no me parecían casas hoy eran unos cueros negros que no que no me podían decir nada de mis amigos quebré la jeringa es decir como esos cuerpos esas personas con las que ella solía convivir aunque sea un poquito aunque sea dos minutos para tirarles el agua con la jeringa se vieron despojados de su vida de su identidad como producto de la violencia de todo este movimiento armado que fue la revolución mexicana allá en sus talleres pero como es que este movimiento también despoja de vida de ese calorcito la manera en la que Nelly describe como lucen los cuerpos tan sin sangre que parece ya la sangre solamente una piedra roja ahí a un lado que incluso la chica que nos está anunciando este relato intenta regresarle al cuerpo agarré la sangre y la metí en su bolso de su chaqueta intentando regresarles ese color ese poquito tono de identidad de todavía hay algo ahí y después ella misma se rinde y el mismo relato termina con quebré la jeringa es decir no me sorprende que haya sucedido esto es nuestro pan de cada día pero aún así también estoy sintiendo yo también yo estoy cambiando porque ella la jeringa antes era ese símbolo de juego con ellos voy para aquí voy para allá y quebrarla es un símbolo de renuncia a todas estas formas de convivencia una parte de ella que también está muriendo en ese momento al ver a sus amigos tirados como simplemente dos cuerdos de zapatos que ya no son esas casas que solían transportarlos de un lugar a otro y pues bueno aquí les dejo mi participación muchas gracias por escucharme y pues gracias gracias Claudia por tu valiosa participación vamos a proseguir con el programa con Ana Gabriela Morales Ríos ella ha colaborado con nosotras y nosotros en el proyecto de Estrépito agradecemos muchísimo que esté aquí presente acompañándonos al fin se pudo realizar al fin nos podemos podemos entablar un diálogo conforme algo literario que es lo que lo que venimos realizando en Estrépito y para hablar de las obras de las autoras que de una otra manera pues han sido se podría decir que olvidadas pero no le han dado el reconocimiento necesario ya hemos visto en estos dos primeros comentarios obras muy importantes y de una u otra manera vuelcan las entrañas del lector Ana Gabriela Morales Ríos nació en Chihuahua México y actualmente radica en la ciudad de México es psicóloga algunos de sus escritos se han publicado en revistas y proyectos digitales e impresos como Penumbria Estrépito Editorial Elementum Lunáticas y Especulativas participó con un cuento en la antología de concurso internacional de los cuentacuentos de 2020 en cotidiano antología de minificción mexicana de editorial infinita y en el libro Basta 100 Mujeres contra la Violencia de Género editado por la UAM muchas gracias por estar aquí presente Ana te otorgo la palabra pues muchísimas gracias estoy muy muy contenta de estar con ustedes agradezco mucho Estrépito a ti José Claudia Patricia por la invitación y bueno pues sí recuperando la obra de esta mujer tan importante Nelly Campobella y bueno yo voy a leer otro de esos fragmentos como comenta Claudia que es Nacha Ceniceros también quisiera leerlo y después comentarles por qué lo elegí este forma parte obviamente de Cartucho esta obra tan importante de Nelly en donde recupera la humanidad de los personajes los convierte en personas les da su nombre o a veces el apodo como les decían era algo tan cotidiano a muchos de ellos ella los conocía los veía pasar la revolución entró a su casa como quien dice entonces es bien importante toda esa visión de una adolescente de una niña y como ella recuperando todas esas historias nos hace partícipes de esa vida tan compleja que vivió entonces bueno leo Nacha Ceniceros junto a Chihuahua en X estación un gran campamento villista todo está quieto y Nacha llora estaba enamorada de un muchacho coronel de apellido Gallardo de Durango ella era coronela y usaba pistola y tenía trenzas había estado llorando al recibir consejos de una vieja se puso en su tienda a limpiar su pistola estaba muy entretenida cuando se le salió un tiro en otra tienda estaba sentado Gallardo junto a una mesa platicaba con una mujer el balazo que se le salió a Nacha en su tienda lo recibió Gallardo en la cabeza y cayó muerto han matado a Gallardito mi general Villa dijo despavorido fusílenlo fue una mujer general fusílenla Nacha Ceniceros fusílenla lloró al amado se puso los brazos sobre la cara se le quedaron las trenzas negras colgando y recibió la descarga hacía una bella figura imborrable para todos los que vieron el fusilamiento hoy existe un hormiguero en donde dicen que está enterrada esta fue la versión que durante mucho tiempo prevaleció en aquellas regiones del norte la verdad se vino a saber años después Nacha Ceniceros vivía había vuelto a su casa de catarinas seguramente desengañada de la actitud de los pocos que pretendieron repartirse los triunfos de la mayoría Nacha Ceniceros domaba potros y montaba caballo mejor que muchos hombres era lo que se dice una muchacha de campo pero al estilo de la sierra podía realizar con destreza increíble todo lo que un hombre puede hacer con su fuerza varonil se fue la revolución porque los esbirros de Porfirio Díaz le habían asesinado a su padre pudo haberse casado con uno de los más prominentes jefes villistas pudo haber sido de las mujeres más famosas de la revolución pero Nacha Ceniceros se volvió tranquilamente a su hogar deshecho y se puso a rehacer los muros y tapar las claraboyas de donde habían salido miles de balas contra los carrancistas asesinos la red de mentiras que contra el general Villa difundieron los simuladores los grupos de la calumnia organizada los creadores de la leyenda negra irá cayendo como tendrán que caer las estatuas de bronce que se han levantado con los dineros avanzados ahora digo y lo digo con la voz del que ha podido destejer una mentira viva Nacha Ceniceros coronela de la revolución bueno pues que puedo decir que puedo decir del texto este texto me parece muy importante porque es uno de los pocos que maneja la reivindicación también de las mujeres en la revolución muchas de ellas se quedaron en casa cuidando a los hijos a la familia pero muchas otras se fueron no solo con los compañeros sino como soldaderas también formando parte de la revolución y bueno pues esto es algo de lo que tenemos que hablar y ahondar porque es muy poco tratado no se habla mucho de las mujeres y de su papel tan importante en la revolución este cuento bueno este texto en la primera edición que es este de cartucho en la primera edición llegaba hasta donde dice oye existe un hormiguero en donde dicen que está enterrada hasta ahí lo había terminado Nelly después se entera de que Nacha vivió sobrevivió y tenía otra historia y entonces ella decidió completar y en la segunda edición de cartucho pues ya termina y termina de manera contundente y pues también haciendo una crítica muy temprana porque lo fue a todas esas personas que quisieron adueñarse de la historia de la revolución que siempre los que pierden tienen una voz callada oculta y nos hacen creer que existe otra historia y entonces aquí Nelly pues de manera muy temprana hace ese comentario que hay que acabar con esa historia que nos hicieron creer y complementarla y también habla de Villa que es muy importante para ella y para todo lo que fue Cartucho y bueno pues hasta aquí mi comentario muchas muchas gracias bueno ahora yo voy a tener el placer de presentar a José nuestro anfitrión José Centeno Aguilar es originario de Tuxtla Gutiérrez estudia lengua y literatura hispanoamericanas en la Universidad Autónoma de Chiapas ha publicado en revistas digitales e impresas edita junto con su gato Kered una revista llamada Estrépito su primer poemario titulado Truenos del Cuerpo bueno ese título José me recuerda a Nelly Campobello yo creo que tú ya tienes influencia de Campobello vamos a verlo vamos a ver los poemas bueno este poemario aparecerá pronto en la editorial Sopia o Sofía no sé cómo se pronuncia José tú nos dirás pero estaremos pendiente de dicha publicación adelante José muchas gracias por la presentación Pati bueno yo voy a leer un fragmento de la novela de Nelly Campobello llamado Las manos de mamá realmente bueno la mayor parte de la obra de Nelly es algo intimista es algo demasiado de ella que podemos verla en sus textos de manera constante porque hay veces que hay escritos que pretenden hablar de la intimidad pero pues se siente se siente vacío en cambio con Nelly no pasa eso con Nelly sí se siente porque sabemos que ella nos está hablando desde sus vivencias y también parte de eso se ve mucho en las manos de mamá que fue una obra publicada en 1937 y pues esta obra habla sobre de alguna manera de la desintegración familiar y sobre la figura de la mamá como un refugio dentro de un contexto y una retrospectiva de violencia constante donde uno pues busca cómo sentirse protegido cómo sentirse que uno está bien y pues Nelly abarca en las manos de mamá pues ese símbolo de las manos de mamá que la protegen que la cuidan y que la cobijan pero pues también habla de temas realmente muy fuertes bueno mejor se los leo pero algo muy valioso ya hablando de estructura es esta mezcla entre el pasado y el presente en su obra como de repente nos va hablando la niña nos va hablando como un recuerdo del pasado de niña y de repente nos viene como un presente en la narración de la voz de la niña y posteriormente ya habla desde la voz adulta y está esta transformación constante que es muy agradable porque no se siente no es abrupto o sea va de forma paulatina metiéndonos en esas narraciones entonces les voy a leer un fragmento de las manos de mamá ok las manos de mamá así era esbelta como las flores de la sierra cuando danzan mecidas por el viento su perfume se aspira junto a los madroños vírgenes allá donde la luz se abre entera su forma se percibe en la caída del sol en la falda de la montaña era como las flores de maíz no cortadas y en el mismo instante en el que las besa el sol un himno un amanecer toda ella era los trigales se reflejaban en sus ojos cuando sus manos en el trabajo se apretaban sobre las espigas doradas y formaban ramilletes que se volvían tortillas húmedas de lágrimas cuando la busqué allá donde la vida se le ofreció desechada por los estragos de los rifles la calle la veo más angosta más corta más triste faltan las sombras de sus cuerpos y las pisadas rítmicas de los caballos la tierra es roja las banquetas desdentadas los focos cabezas de cerillo a las puertas asoman las gentes son las mismas no necesito cerrar los ojos para imaginarlo ando en la tierra mis manos rojas roja mi cara y el sol mi calle todo rojo como el panorama de los niños yo era niña y mamá estaba en el póstigo llamándome juego ¿dónde están mis compañeros? voy por el viento me ondulo grito abro la boca me son mis piernas oigo que me grita ella asomada al póstigo de las puertas de la puerta gris sus cabellos negros sus ojos dorados que en la mañana eran amarillos y verdes indecisos a las tres de la tarde después como por magia se le volvían de oro en ese momento los tenía verdes visto desde los rieles del tranvía más cerca danzaban los puntos cafés amarillos grises su piel ocre su boca dibujada con un ligero restinguido en el lado izquierdo salió otro grito y otro para su hija que luchaba envuelta en la tierra con sus panoramas rojos y llegaba hasta usted con el gesto respetuoso de quien está frente a su ídolo su grito se perdió para hacer que yo viera que tenía vestido largo chapas postizas y no existía relación entre esta cara y aquella roja del sol además usted no estaba en el postivo si lo hubieran preguntado las bondadosas personas de la calle segunda del rayo me habrían dicho salió seguida por sus pequeños hijos pasó por el puente de piedra hasta llegar junto al tren se fue no volverá más pero ella está allí pero eso tú has venido a buscarla y estaba allí la vieron mis ojos de niña usted hizo el milagro y fui derecho corriendo era yo niña usted me quería así me arrimé al postivo ella no está crujiendo las maderas y yo hecha mujer vestida de blanco sin rímel en los ojos grité sobre la puerta mamá 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 y bueno pues vemos en la obra cómo es la mamá una figura muy importante dentro de la narrativa y la describe con una serie de figuras muy increíbles que prácticamente es como sentirla en su refugio describir no poder asimilar lo que ella nos está tratando de decir en ese sentido de cariño ante la madre y pues podemos ver incluso en esta primera parte de la novela en ese fragmento pues los que les comentaba donde primero llega una narración del pasado en su niñez bueno en la parte no voy a leer pero si voy a hacer como menciono en la parte donde menciona la calle la veo más angosta más corta y después se va al presente pero en la figura de la niña juego donde están mis compañeros y posteriormente pues se vuelve a sentar y ya es como la figura adulta de ella salió otro grito y otro para su hija que luchaba envuelta en la tierra bueno y yo se les invita a buscar más sobre la obra de Nelly Campovello es una vaya como decía en el cartel imprescindible y pues ahorita vamos a hacer una serie de comentarios entre todas las personas que estamos en el en vivo por si gustan tomar la palabra o aprovechando que estoy hablando no sé si puedo comentar ya para dejarlas a ustedes hablar bueno yo nada más quiero comentar dos cositas breves respecto a la poesía de Nelly hay una parte que me encanta en el primer poema que leyó Patricia Rosas Lopate y al final donde dice mirar al cielo y pedirle perdón a las estrellas y se me hace bueno a mí me gusta mucho este poema que habla prácticamente de su valor como persona por el simple hecho de estar viva y respetar a la otredad por el simple hecho de estar vivo o de estar viva y me gusta mucho cómo termina esa parte de mirar al cielo y pedirle perdón a las estrellas es como decirle pedirle perdón a esas a las estrellas que es una creación o sea que es una ¿cómo lo puedo decir? que es parte del universo así como ella misma es parte del universo y entonces ¿cómo le va a pedir algo que es natural ¿no? entonces como parte de decir yo estoy viva y con eso pues tiene tiene mucho valor ¿no? entonces si alguien más quisiera comentar algo bueno yo nada más comentar también en cuanto a los poemas algo que me parece muy importante también en la personalidad de Nelly como por ejemplo palabras como vencer llegar al cerro más alto orgullo grandeza sí lo importante lo importante que para Nelly era trascender y en ello también llevar a su hermana ¿no? en ese camino trascender y mostrar esa claridad de donde ella provenía más allá más allá de las críticas más allá de todos los obstáculos que se pudiera encontrar en el camino su meta era como eso como darse a conocer pero con toda esa intimidad ¿no? porque además pues vemos como Nelly tiene esa fuerza ¿no? pero también esa sensibilidad y entonces vemos como en en muchos de sus textos no hay una no es melodramática ¿no? sino es es una una parte en ella que que es muy sensible pero como que en los hechos creo que eso también lo aprendió tal vez de su mamá ¿no? el por ejemplo en el texto que leyó Claudia como con con los actos demuestra ese amor esa tristeza esa necesidad de hacer algo por sus amigos muertos a uno le quita la tierra del rostro y al otro le guarda la sangre en el bolso ¿no? como como muestra de amor de tristeza sin necesidad de de melodramas ¿no? entonces eso para mí es muy importante y como muy fijo alguna constante en su obra ¿no? eso era bueno este yo quería comentar que bueno siempre es un placer hacer todas estas charlas porque no se entera de cosas que desconocía a veces uno está no sé por ejemplo en la carrera ¿no? y te hacen leer a Nelly y lo único que conocemos de Nelly es cartucho ¿no? digo claro que es un librazo y claro que tiene sus momentos el libro pero complementar a la autora con esos otros textos por ejemplo con la poesía de Nelly Campovello con esa con el texto que nos compartió de las manos de mamá o sea como que termina de cerrar la figura que es Nelly ¿no? en la particular yo me siento como muy acongojada muy así como con ganas de llorar pero no sé por qué es como sentirme muy parte de la intimidad de Nelly ¿no? ese abrazo de que esta soy yo aquí estoy y te vuelvo con ello ¿no? esa invitación a formar parte de la intimidad de sus dolores y como decía precisamente Gabriela no de una manera pretenciosa o sea es sencilla es esto soy de esta manera te abrazo de esta manera me está doliendo lo que estoy viviendo y esto soy ¿no? porque a lo que les he escuchado y lo que he leído de Nelly pues la obra de Nelly es muy este autobiográfica ¿no? por así decirlo o sea se retoma se coloca esta es mi vida por ejemplo Cartucho ¿no? que es esta esta reconstrucción de las memorias de Nelly este como mujer como niña que vivió la revolución ¿no? que son voces que como comentaba Gabriela en su lectura de Nacha Ceniceros vale mucho la pena escuchar porque es muy diferente escuchar en este caso la historia de la revolución contada por hombres que por mujeres o sea desde ella es como muy distinto siempre bueno en lo particular he tenido como esa sensación de que con la mujer siempre es un poquito más cálido el abrazo ¿no? por ejemplo en poesía o en la literatura me pasa no sé a lo mejor es porque soy mujer y me siento de pronto muy proyectada hacia las sensaciones o hacia pues sí las vivencias que nos están compartiendo las escritoras ¿no? pero me parece muy importante esto que comentaba Gabriela de como en un momento tan temprano Nelly ya estaba reivindicando una posición de no es que eso también pasa en este caso ¿no? con Nacha de sí Nacha estuvo en la revolución pero no quedó ahí su historia ¿no? o sea ella continúa ella existe para empezar ¿no? que creo que eso es muy muy importante de por ejemplo el relato que nos comparte Gabriela y pues bueno en general me quedo con una impresión así como de ay no sé a lo mejor después de aquí vamos a llorar un ratito para sacar como esta no sé esta calidez pero también como esta congoja de ay jolenosa sí sí me atravesó lo que compartimos de Nelly el día de hoy y pues ahí cierro mi comentario yo antes perdón perdón Pati este quiero aprovechar este que Claudia comenta lo de la lectura de Gaby de Gaby que bueno hay algo que me llamó muchísimo muchísimo la atención y justamente es parte de darle este su papel en este caso a Nacha como persona histórica dentro de la historia y su posición y lo que realmente fue y me llama mucho la atención esa parte donde dice coronela y como esa parte incluso llega podría hacer mucho ruido en muchas personas de que digan no es que cómo va a decir coronela está transgrediendo el lenguaje este es el otro pero pues eso es lo que era ella o sea reivindicándolo a su posición este que tenía y me recordó justamente a un post en Facebook donde una una médica compartía justamente el día de la médica y le ponen en tu papel se extendió médico y ella dice no se extendió médica y pues ahí va detrás todo como comentaba Patricia ahí va detrás todo esa todo ese toda esa tradición patriarcal que prácticamente se fue como reduciendo a todo todo esto es para hombres todo esto es para las personas para los varones y todo esto y pues realmente es algo que aquí pues va diciendo no esto no ella es coronela y así lo respetan y así lo van a leer y así va a seguir la historia ¿no? le molesta a quien le moleste a los raes ya eso es todo no pues excelentes comentarios de ustedes tres y me da mucho gusto estar en este programa con estas voces jóvenes que están descubriendo acercándose reivindicando el trabajo de Nelly Campobello miren yo básicamente lo que les quería comentar es hace casi diez años no bueno no veinte a ver ya me fallan las matemáticas aproximadamente en el dos mil uno dos mil dos veinte años ¿verdad? hace veinte años casi veinte años eh tuve la oportunidad de dar un curso aquí en la Universidad de Nuevo México sobre la Revolución Mexicana y obviamente incluí la lectura de Cartucho hace veinte años no sé cómo estaba la situación en México pero acá en Estados Unidos la Revolución Mexicana curso de la Revolución Mexicana era Mariano Azuela Martín Luis Guzmán y todos los demás autores ¿no? los los que están en el canon dentro de la de ese periodo y Nelly Campovello por supuesto no existía yo obviamente sabía de ella y sabía de Cartucho pero yo también llegué a Nelly Campovello muy tardíamente yo estudié literatura en los años setenta eh estudié la maestría y el doctorado terminé en mil novecientos noventa y jamás en ninguno de mis cursos leímos a Nelly Campovello llegó a mi vida circunstancialmente en ese hace veinte años en ese curso dije no pues vamos a leer Cartucho por supuesto que la incluí en el programa del curso ustedes no tienen idea la resistencia que enfrente de parte de los estudiantes las y los estudiantes que me dijeron que por qué estábamos leyendo ese libro que ese libro en primer lugar no era una novela porque era un curso de la novela de la revolución mexicana un curso enfocado en la novela que ese libro no era una novela que ese libro era una serie de fragmentos desilvanados sin coherencia que ellos no entendían nada de lo que estaba exponiendo la autora y bueno estaban realmente cuestionando mi decisión como profesora de leer Cartucho dentro del curso de la novela de la revolución mexicana hace casi veinte años perdón casi veinte años porque esto fue entre el 2001 2002 entonces yo simplemente quiero decirles que me siento sumamente contenta que en los últimos años las cosas estén cambiando definitivamente hoy en día en mis cursos aquí en la universidad de nuevo méxico nelly campovello es una escritora que despierta gran interés curiosidad pasión tengo tengo estudiantes que sus trabajos finales los hacen sobre cartucho es decir una situación completamente distinta entonces claro que si hemos visto una evolución un cambio en la manera en que se percibe y se recibe la obra de nelly campovello pero bueno es un es un trayecto que ha costado mucho mucho trabajo mucho esfuerzo de los investigadores de los estudiosos de los profesores de los lectores que nos empecinamos en en rescatar en revalorar a estas a estas autoras como nelly campovello que además cartucho es la única novela de la revolución mexicana escrita por una mujer y como ustedes ya mencionaron tanto gaby como claudia y jose es es una visión totalmente distinta y además porque es una visión que nace de la experiencia y que no y que no 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 trata de ficcionalizar ¿no? sino los hechos tal cual sucedieron la violencia tal cual se dio desde obviamente desde su recuerdo de infancia y obviamente la experiencia de de toda una vida ¿no? porque nelly campovello cuando publica cartucho ella tendría entre 30 y 31 años ¿no? o sea era una mujer una mujer joven pero imagínense entre 30 y 31 años de escribir esta obra maestra realmente un caso fuera de serie ¿no? bueno y también antes de pasarles la palabra por si quieren hacer otros comentarios eh alguien eh quisiera compartirlo con ustedes y con la audiencia porque eh esta persona hizo un comentario en el en el facebook en a raíz del del cartel para promover nuestro evento y lo quiero leer porque ella también es de Durango y me comentó que 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 es paisana de de nelly campovello eh se llama Anabel Gutiérrez Parra y ella escribió las manos de mamá es una narración excepcional de gran frescura literaria obra magistral escrita por Nelly Campovello comparable a Juan Rulfo por captar la esencia del norte de sus voces femeninas de esa región brava escritora de la revolución con la que me congratulo y me sumo desde acá en un merecido reconocimiento entonces eh creo que todos aquí estamos muy contentos de recordar hoy a a Francisca Nelly Campovello bueno alguien más quiere comentar hacer otras observaciones ¿no? yo creo que no adelante José no yo creo que no bueno podemos si quieres podemos si quieres puedo cerrar el programa para escuchar ahora a la audiencia ¿les parece bien? bueno muy bien entonces y quizás a raíz de los comentarios o preguntas que tenga nuestro público podamos seguir haciendo otros otras observaciones pero vamos a darle también oportunidad a nuestro público que nos acompaña esta tarde o esta noche a que expresen sus sus ideas sus observaciones su su pasión su cerebro desbordado ebrio de ebrio de grandeza por esta escritora bueno voy a cerrar el programa yo diría que con un cierre de broche de oro uno otro poema de Nelly Campobello que también se titula yo Nelly en el poemario original el de 1929 en la primera parte del poemario hay cuatro poemas titulados yo como el que les leía hace un momento y ahora les voy a leer otro que también se titula yo este es un poemario obviamente en donde la poeta busca y no solo busca sino que también va configurando y conformando su identidad bueno yo dicen que soy brusca que no sé lo que digo porque vine de allá ellos dicen que de la montaña oscura yo sé que vine de una claridad brusca porque miro de frente brusca porque soy fuerte que soy montaraz cuántas cosas dicen porque vine de allá de un rincón oscuro de la montaña mas yo sé que vine de una claridad en este poema al puntualizar su identidad Francisca Nelly revela el racismo y la discriminación de los citadinos en contra de los provincianos ella no disocia la civilización de la barbarie para Nelly para la voz lírica ambos elementos la conforman y enriquecen son los cosmopolitas quienes la segregan y señalan entonces mediante el contrapunto de la civilización y la barbarie la voz lírica da una vuelta de tuerca y pone al descubierto la ignorancia de los sabios pretenciosos ellos desconocen lo que existe más allá de los límites obtusos de su cerebro y portan un cuerpo que no explora lo desconocido francisca critica a quienes hablan sin saber ni conocer y les da una lección con guante blanco en contra de su posición miope ella proviene de la claridad de lo auténtico y viaja sin temor para llevar su cosmovisión a la metrópoli es decir transita por todos los escenarios humanos por lo tanto ella es más universal que los cosmopolitas espero que estos poemas hayan despertado su sensibilidad y curiosidad para acercarse a la vena poética de Francisca Nelly Campobello tanto a través de su poesía como de su prosa poética si están interesados en descubrirla quienes aún no lo hayan hecho les recomiendo el rescate que han llevado a cabo del poemario original de yo versos realizados por Jesús Vargas Valdés y Flor García Rufino si les interesa adquirir este estupendo magnífico imprescindible libro que no puede faltar en su biblioteca pueden comunicarse con con Gabi con Gabriela Morales aquí presente y les cedo la palabra a Gabi para que les dé los datos y se comuniquen con ella muchas gracias muchas gracias Patricia sí pues efectivamente ese libro lo pueden conseguir conmigo y también bueno es que yo llegué a Nelly gracias a Flor García Rufino y al profesor Jesús Vargas entonces tengo mucho que agradecerles en ese sentido y entonces también pueden conseguir conmigo lo que es los dos facsímiles de cartucho y de las manos de mamá si se ven ahí sí ok son es muy muy importante recuperar todas estas lecturas recuperar a Nelly y también la otra edición ya modificada por Nelly de cartucho la edito también la brigada para leer en libertad este incluso esta es de descarga gratuita en la página de la brigada por si también lo quieren bajar ok y bueno pues yo cerraría como robándome un poco las palabras de Nelly en el texto de Nacha y yo diría que pues que viva Nelly Campobello escritora de la revolución muchas gracias gracias a todos gracias estrépito ok entonces vamos a pasar a preguntas comentarios del público José sí sí vamos a leer algunos comentarios del público este de hecho hay una pregunta y ahorita la respondemos entre todas y todos bueno no los voy a poner aquí en la pantalla porque si no va a explotar mi lap bueno cintia nos manda saludos desde consumel también ángeles lópez nos dice hola buenas tardes santana garcía nos manda saludos juan gómez dice bonita colección de libros patricia rosas lopate dice que manos de mamá es una lectura muy emotiva también nos escribe flor garcía rufino dice se agradecen las lecturas de los textos de nelly saludos gabi y patricia este dice yuri campos gracias por compartir saludos maestra patricia rosas lopate y creo que creo que si pongo un comentario no explota voy a poner la pregunta nos pone monica trujillo gracias por las lecturas y dice este por donde recomiendan comenzar o leer a nelly no sé si quien guste ahí respondernos pues yo creo que cada quien va a dar su opinión yo diría que por yo versos por el poemario de 1929 de nelly campovello yo recomendaría entrar por ese poemario es un poemario es un es una poesía muy accesible muy sencilla muy fácil de asimilar y y es una poesía muy vanguardista como yo decía al principio porque son versos cortos muy musicales con un gran ritmo y y en él en este poemario realmente podemos descubrir la personalidad de nelly campovello de la autora que curiosamente ella publicó este libro bajo el el nombre de francisca que ese era su nombre su nombre legal vamos a decir era francisca moya luna y ella cuando publicó este libro era conocida en la ciudad de méxico como como nelly campbell entonces la mayoría de sus amigos y críticos colegas gente con la que ella se relacionaba creían que francisca era su seudónimo y no en realidad era su nombre es decir su nombre legal los los libros posteriores ya los publicó bajo su nombre como ella se auto nombró nelly nelly campovello pienso que esa sería una buena manera de entrar a ella y a ver qué opinan claudia jose y gaby ay perdón si yo estoy totalmente de acuerdo yo creo que yo versus o francisca yo sería lo ideal también invito a acercarse claro a cartucho y a toda la investigación que han hecho flor garcía rufina y el profesor jesús vargas de hecho este libro francisca yo que así lo titulan el profesor jesús vargas y flor garcía rufino lo titulan francisca yo el libro desconocido de nelly campovello porque en la portada para esto es muy importante verdad mencionar se me estaba olvidando gaby que esta portada es del doctor atl gerardo el famoso vulcanólogo gerardo murillo fue quien editó este libro y de hecho hay una una especie de pues no de prólogo más como una especie de de poema casi podría yo decir no es casi como un poema que en donde él presenta a anelly campovello y no sé si gaby lo quiera leer sería muy yo creo que sería magnífico leerlo y entonces en la portada el doctor atl pone francisca francisca yo entonces el libro el título francisca yo el libro desconocido de de nelly campovello aunque el título de su libro es versos yo pero pero ellos lo que están haciendo los biógrafos de de nelly que son jesús vargas y flor garcía rufino es recopilar precisamente rescatar del olvido del olvido los originales entonces este libro también tiene un estupendo prólogo una magnífica introducción al mundo de nelly campovello por por jesús y por flor quieres leer el el patricia te voy a ceder la palabra porque no tengo el libro lo tengo en mi oficina entonces si lo puedes leer tú sí definitivamente nelly tenía una relación muy importante no sólo con con el doctor atus sino con jose clemente orozco obviamente martín luis guzmán con oriega hop bueno con muchísimas personas que estuvieron alrededor y dentro de la vida de nelly y de gloria campovella entonces también es como muy emocionante todas esas historias se recomiendan muchísimo entonces patricia por favor claro que sí con mucho gusto lo leo gaby bueno este es digamos la presentación una especie de prólogo que hace el doctor atl al poemario de nelly campovello que para mí es un poema y dice francisca tiene 20 años es bailarina una bailarina de un dinamismo bárbaro y moderno un día se puso a escribir versos y aquí están aquí están saturados de luz y de optimismo espontáneos y bellos y bellos como los movimientos de su cuerpo cuando danza vigorosos y flexibles como los músculos de sus piernas conjunto de ritmos arquitecturados en columnas subtiles sobre los cuales ríe la vida y esplende el sol doctor creo que él captura muy bien la personalidad de nelly y claro este programa estamos dedicando dedicándoselo a nelly desde el punto de vista de su obra como escritora como poeta como narradora nelly campovello como les decía yo al principio es una columna sólida de hierro de acero dentro de nuestra cultura porque es una de las escritoras más polifacéticas que tenemos fue bailarina periodista coreógrafa el legado de nelly campovello en el campo del arte de la danza es realmente espectacular y en otra ocasión haremos un programa dedicado a las hermanas campovello a gloria y a nelly desde el punto de vista de la danza bueno alguien más quiere comentar no pues solamente invitarles a a buscar la obra de nelly nuevamente y pues que bueno que nos diste el tip y gaby de la descarga gratuita ya tengo que leer de ella y creo creo que que tiene una edición en la colección vientos del pueblo creo se llama fusilados y al parecer este la colección vientos del pueblo aparece de forma igual gratuita en la página de fondo de cultura por si gustan puse ahí en los comentarios como me encuentran en facebook y también puede ser ahí por el messenger y como correo se los en un ratito también se los escribo ahí es gabe 2502 arroba hotmail punto com de todas maneras ahorita lo pongo en los comentarios y hay que leer a nelly hay que recuperar su historia su vida su obra y recomendarla leerla y bueno creo que todas estas recomendaciones que les dimos es un muy buen inicio gracias gracias a todos estrepito jose claudia patricia de verdad muchísimas gracias por invitarme claudia quieres agregar algo más para terminar no solamente agradecerles a todos a todas este por vernos y también a ustedes por acompañarnos la verdad es que siempre es muy rico poder complementar la versión o la visión que uno va construyendo de los autores pues de las personas y de las voces que más conocen también de sus autores pues nada muchas gracias fue un placer escucharle y pues a leer es todo lo que tengo que decir y como dijo Gaby y como dijo Claudia y José viva Nacho Ceniceros viva Nelly Campobello muchísimas gracias muchísimas gracias a todas por hacer posible este encuentro y por disponer de este tiempo para poder compartirnos hablar leernos y comentarnos algo sobre la obra de Nelly Campobello igual quisiera agradecer muchísimo a todas las personas a la audiencia que estuvieron al pendiente del programa y estuvieron a la disposición de poder escucharnos y poder y esa búsqueda de poder conocer a esas escritoras en este caso a Nelly Campobello igual se les invita a buscar dentro de la parte de la página de Facebook de la revista en la parte donde dice videos tenemos también otros eventos con Patricia Rosa Pategui y otras invitadas no solamente de la obra hablando sobre la obra de Elena Garro o Elena Paz Garro sino también de otras escritoras que también tienen su papel importante y su valor más que nada su valor literario que llega a sobrepasar a muchas personas que vienen ahí a inculcarnos que esto deberíamos leer cuando realmente nos estamos bueno yo cuando descubrí estas obras es como me estoy perdiendo de algo que no conocía se les agradece muchísimo el equipo de Estrépito les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima gracias